De simplezas tengo el alma como un tesoro escondido Para mirar lo que tengo y recordar lo que he sido Quisiera, si hay otra vida, volver a tener lo mismo El ruido vuelve a oír el latido de tu voz Que trepa los brazos de un bien regreso por mi canción Todo lo que nace y crece por la savia se renueva Como el niño trepa y sube por la vida hacia su grito Donde con el primer reñiego se le escapa la inocencia Ya carnal asciende al hombre y su viento ya es vital Donde quiero vivir Encienado hasta el fin A la huella, a la huella de los amores Soy guitarra y hermana de los cantores Cuitas del guasamayo, agua colorada Vos sos la que pierde, yo no pierdo nada La ira, 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 la ira Vos sos la que pierde, yo no pierdo nada Vita, cantar, amar, soñar, amar Vos sos la que pierde, yo no pierdo nada Gracias por ver el video